Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, suenan los tambores, la tierra empieza a temblar. Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval. Este año Imperial presenta Fábrica de Volosinas, en ella contamos una historia en donde un grupo de villanos, el Grupo Apertura y el mando de la supervillana, la embajadora Milagros Ramírez quiere apoderarse del gran tesoro de la fábrica. Ahí está el Grupo Apertura. Los villanos. Estos villanos deben pasar por el guardián, el portaestandarte Javier Acevedo y las cordoneras Melisa Molina y Tamara Barrios. Grupo Apertura, los villanos. ¡Arriba, Imperio! Con toda la energía en esta última noche. ¡Qué pila le ponen, eh! ¡Opa, opa! ¡Impresionante! ¡Opa, ay, suelo! Matías Escobar, coreógrafo. ¿Quién dirige este grupo? ¡Berillanos! La gran bastonera es Camila Castillo, representando el atorón de azúcar. ¡Opa, opa! Tremendo, las villanas. Y los villanos también. A ver. ¡También hay villanos! ¡Sí, sí, sí que sí! ¡Qué coreografía, eh! ¡Mambo, no the fuck! ¡Cuánto ensayo hay ahí! ¡Mambo dice, como dice! Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame, mambo! ¡Como! ¡Oh, sí, 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 sí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Homos imperial! El gran grupo de algodón y de azúcar, la delicia de los piquitos dulces, Gisela Morales. ¡Venga, me levanto! ¡Venga, me levanto! ¡Venga, me levanto! ¡Un poquito! ¡Venga, me levanto! ¡Ya se acercan los caramelos ácidos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos con las palmas a ver! ¡Eso! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Ay, sos villano, qué fuerza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Imperial, señores! ¡Eh! ¡Papalme, paipel, para brisa, limpia! ¡Para brisa, limpia, para brisa! ¡Para brisa, limpia, para brisa! ¡Para brisa, limpia, para brisa! ¡Oye, que, nada más me de yo llegué aquí a Chile! ¡Oh, oh! ¡Seguro que yo haciendo el piqué! ¡Seguro que yo improviso y te animar! ¡Eso! ¡Todos el mundo con el limpia, para brisa! ¡L limpia, para brisa! ¡Para brisa, limpia, para brisa! ¡Para brisa, limpia, para brisa! ¡Oh, para brisa, para brisa! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver Todas las golosinas aquí en Imperial La gran bailarina, bomboncito relleno, Nayara Villordo Arriba, arriba, una fiesta Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los morgueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta Dúo de caramelos Ahí está, presente en esta noche La representante de la fábrica Lo más preciado de golosina El gran tesoro blanco Hada de azúcar, Florencia Parra Bahiana caramelera, Mercedes Sánchez Llega también el sonido de la batería guerrera Los reposteros Dirigida por Cecilia Duarte Haciendo bailar a la gran bastonera de batería Gabriela Vargas Bastonera infantil Y la gran bastonera mayor Mercedes Gómez ¡E?". Un sexista Un sexista ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Mercedes Gómez, bastonera de batería! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la batería y sus bastoneras! ¡Esto es imperial! ¡Muchas gracias! ¡Nos reencontramos el año que viene! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la batería y sus bastoneras! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la batería y sus bastoneras! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la batería y sus bastoneras! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muchas gracias! Continuamos